En 3, 2, acción Saca su piquete que a la mami opaca El mami de papi ya se vuelve mala Que en la noche sola de arte él me llama Se pone a ver ya que haré muerta de diabla Saca su piquete que a la mami opaca El mami de papi ya se vuelve mala Que en la noche sola de arte él me llama Se pone a ver ya que haré muerta de diabla Se pone a ver ya que esa tremenda mamazota La Furry Fire te saca cuando te pasa de lanza Soy ese culero que se empepa con tu chocha Me gusta lo prohibido mientras tus nalgas rebotan No sé qué me hiciste, lo primero me mentiste Me dijiste eso no es la neta que me comiste Abriste esa hojita que en la leche te metiste Me dejaste sin visto por eso te descubriste Dice que no sale pero se pega a lo fino Le gusta música le pasa a irse y haga disco Le gustan los prohibidos ya le velan hasta el piso Le gustan los maleantes que no consuman su visión Ya que lo que, eh, 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 lo menea bien Me hice sudada y mientras se deja comer Viste valenciada con su combo Saca su piquete que la mami opaca Es mami de papi y ya se vuelve mala Cae la noche sola y antes me llamas Se pone a bella que hable vuelta y habla Baby, te quiero solita Yo sé que a ti te gusta que te escupe en la boquita Te voy a hablar duro hasta que salga la vecina Que te cuento y en la cama quedes mojadita Le gustan tus labios, que estén color rojo Que tomes tequilita y que te guste el vacilón Tu pelito chino, morenita con el sol Te pongo lacrimita antes de tener sexo Mis choris en acción, como dice el babo Vénganse mamacitas, aquí siempre hay un fiestón Ya ponte el bebidón, vámonos pa'l privado Sabes lo que tenemos, tú ya deja ese cabrón No, no me ame que yo te amo Y nos vemos, de after yo Te llamo, nos encontramos Vamos, vamos pa'l cuarto Pa' hacerte to' Pa' hacerte to' Pa' hacerte to'